La piccola huichi del Chaco, de Formosa, productores de la Patagonia, que tengan acceso a mejores condiciones para crecer, porque están tratando de crecer. Y si hablamos de contexto internacional, solo preguntémonos por qué Estados Unidos destina fondos a la producción orgánica en cantidad importantísima. Lo destina a su Estado para mejorar los controles. Tenemos uno de los mejores sistemas de control del mundo inorgánico que fue establecido por el CENASA, y nosotros las certificadoras trabajamos por el CENASA, pero el sistema lo estableció el CENASA. Tenemos unos productores que son prestigiosos internacionalmente, así que la ley para nosotros significa algo muy importante que perseguimos hace más de 10 años para que se pueda dar un impulso, impulso que dio Perú, impulso que dio todos los países apoyando el sector orgánico. ¿Y lo apoyan porque son tontos? No. Me parece que se dan cuenta que, socialmente, el problema de las organizaciones regionales, el problema de la erradicación, el problema del empleo en el interior, es grave. Todos se van a las ciudades, tenemos migraciones que son negativas, desaparece la mano de obra, todo se automatiza. Y el orgánico va en el sentido contrario. Va en incorporar a la gente a la producción, va a incapacitarlos, va en que somos todos iguales. Yo soy ingeniero agrónomo, porque pude estudiar. Mis peores no lo son. Y soy el negro igual que ellos. Cuando estoy laburando, yo me consigo igual que ellos. Me embarro, me caen la patada los animales. No tengo diferencia. La producción orgánica los iguala a todos, porque la observación de la naturaleza de un plan de campo, es tan sagra como las normas o como el mejor ingeniero agrónomo. Porque de ahí salen las normas y de ahí salen las soluciones, de observar la naturaleza y seguirla. Por lo tanto, esto es mucho para nosotros, significa algo muy importante, y tiene que significar algo muy importante para todos ustedes. Ya que hablamos, y no es mi tema, por supuesto, voy a sacar la patada de acá, de problemas cambiarios, la producción orgánica es superhabitaria. La producción orgánica exporta, entre norma europea y norma de Estados Unidos, que no está registrada, 600 a 700 millones de dólares. Y no importa nada. Porque cuando tenemos que pagar nosotros a auditores internacionales, a acreditaciones, lo pagamos con dólar, mercado líquido. Con cambio, lo mandamos. O sea que dentro de todo, la producción orgánica es totalmente superhabitaria para el país. Cuanto más crezca, mayor valor agregado en las exportaciones, pero también mayor superávit. Porque muchas otras producciones exportan grandes números, pero hay que sacar la cuenta de cuánto importan para poder producirlo. Nosotros no importamos nada. Es todo casero. Así que pensemos en eso. Y desde ya, muchísimas gracias por la noche, mi verdad, después de 30 y piores de trabajar en orgánico, y de ser productor de chiquitito. Por eso, agradezco que se trate de este tema acá y que los diputados le den la importancia que tiene al interior y a nuestra gente. Y esto lo consumen los productores, pero también lo consumen los productores que viven de esto, comen esto, sano. No nosotros en la ciudad, pero también lo consumen en los mejores lugares del mundo. Con la marca argentina, con el aval del Senasa, que tiene un prestigio tan grande, que ha liderado la Comisión de Agricultura Orgánica con el ingeniero Ramírez, que estaba en ese momento al frente durante tres periodos seguidos, incluyendo a Estados Unidos adentro del grupo de Latinoamérica. O sea, tenemos una posición preponderante y privilegiada. Sigamos apoyándola.